¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 13. Este desafío nos dice, repara equipamiento de la OI. Así que, vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío. Bueno, para hacer este desafío vamos a tener que venir a una de las torres con satélite. En varias se va a poder hacer este desafío, en este caso yo estoy utilizando esta. Y es que vamos a ver que dentro de las torres de satélite vamos a encontrar unas nuevas pantallas que no salían antes. Les ponga en pantalla para que vean un pequeño video de las ubicaciones que vamos a tener. En total tendremos que arreglar dos para tener el desafío. En este caso lo que vamos a hacer es venir a este lado, reparar dos de ellas y ya tendremos nuestro desafío. En esta antena hay tres, entonces podemos hacer nuestro desafío muy, muy, muy rápido y muy, muy sencillo. Como ven podemos hacerlo al principio de la partida y ya con eso tendremos nuestro desafío completado. Espero este video les haya gustado y saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.